La tragedia de Space cambió varias cosas no solo para las víctimas, también para la ciudad. Con un congreso aparentemente poco interesado en aprobar la denominada Ley de Vivienda Segura, los propios constructores dicen haber implementado cambios, por ejemplo, la revisión de los proyectos por un externo. El 80% de nuestras empresas y compañías en Antioquia, puedo asegurar, han implementado la supervisión técnica realizada por profesionales y compañías externas ajenas, indiferentes e independientes a la empresa que realiza la obra de construcción. En el periodístico de Noticias Telemedellín, que se emitirá este lunes festivo a las 8 de la noche, también se hará un recuento de la actualidad de los procesos judiciales que afrontan los presuntos responsables del colapso de la fase 6 de Space. Es muy, muy complicado para nosotros la situación como víctimas y que la persona que causó tanto daño, esta familia que causó tanto daño, no solo a los afectados, sino a la ciudad entera, no se responsabilice y no tengamos manera de hacerlos responsables. Las víctimas, las que perdieron a sus seres queridos y las que siguen sin poder regresar a sus viviendas, también contarán la historia y el drama que dejan dos años de la tragedia.